cordial saludo bienvenido bienvenidas estimados y estimadas hoy les voy a mostrar el vídeo del día de hoy les voy a mostrar cómo este activar cómo pueden activar y desactivar este la pantalla de su dispositivo con este con su es con su pc con su dispositivo de escritorio laptop o pc en este caso es laptop mayormente es para laptop lo que la que ya le he venido con ustedes han venido visualizando a ciertos vídeos de que yo comparto la pantalla de mi dispositivo a mi escritorio de mi laptop ok entonces cómo podrían ustedes activar en su dispositivo móvil después que ya hayan esté configurado todo hayan actualizado todas sus aplicaciones cómo pueden activar esa esa parte no en la pantalla entonces para eso lo que tienen que hacer es es dirigirse a la parte de a irse a configuración en configuración lo que van a hacer es este irse a acerca del teléfono en acerca del teléfono van a presionar varias veces versión new para poco ok este corresponde a la marca de xiaomi poco bien presionan varias veces hasta que salga ya eres desarrollador una vez que sale esa opción ya está habilitado el modo desarrollador ahora la otra parte que deben saber vamos a salir de aquí y vamos a seguir a la parte de el mismo configuración vamos a seleccionar la parte de en esta ajustes adicionales seleccionamos ajustes adicionales nos muestra la ventana aquí vamos a seleccionar vamos a ir a opciones de desarrollador ok ahora lo que vamos aquí como se dan cuenta está habilitado opciones de desarrollador ya vamos a habilitar la parte de en lo que es y también está habilitado actualizaciones automáticas del sistema y vamos a activar depuración usb esta parte acá nos sale un mensaje de peligro vamos a seleccionar soy consciente de los posibles riesgos ok seleccionamos con una palomita y esperamos el tiempo aceptar luego aceptar y listo ya está activado entonces ahora para poder esto sería todo no por el momento en este vídeo del día de hoy como este permitir para poder compartir la compartan la pantalla de su dispositivo a su escritorio de su laptop ok y yo voy a salir de acá y la la otra parte que deben saber usted para lo que parte de grabaciones de sus vídeos debe ir a la salen salen de ahí y entramos a la grabadora de pantalla esto ya les he mostrado en vídeo anterior también un grabador de pantalla y van a la parte seleccionar en la parte de acá pueden configurar la grabadora de pantalla ok resolución está por defecto lo dejan así calidad de vídeo 32 megabytes mejor calidad orientación automática pueden por defecto pueden dejarlo ahí o seleccionar retrato si seleccionan panorámico pues van a tener su tamaño de su resolución va a ser muy angosto o sea que no va a ser recomendable entonces lo recomendable es automático o retrato cualquiera de los dos bien voy a luego en fuente de sonido seleccionan micrófono para que graben su todos sus vídeos grabaciones su dispositivo mismo ok cuadros por segundo no vamos a dejar en 15 porque dice más cuadros por segundo reducen el desenfoque de movimiento ok entonces listo lo demás bloqueo de pantalla para finalizar no esto lo desactiva y mostrar gestos táctiles y mostrar toque de botones también y lo demás lo dejamos hasta el momento ok para que puedan grabar sus grabaciones bien entonces eso ha sido todo por vídeo del día de hoy espero que les les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo gracias